La Policía Nacional apresó a William Antonio Rodríguez Paredes, de 20 años, y a élido Antonio Rodríguez Paredes, alias Bebo, de 18 años de edad, ambos residentes en el Distrito Municipal Cristo Rey, del municipio de Villa Riva, provincia Duarte. Ambos acusados de la muerte de Giovanni García Tejada, en medio de incidentes registrados en un balneario. Mientras los detenidos eran conducidos al Comando Noreste de la Institución del Orden, se negaron a ofrecer declaraciones en torno al hecho. Estaban acusando de una muerte. ¿Pero por qué te vinculan a ti? ¿Tú no conocías a esa persona? ¿No la conocías? ¿Y tú mismo por qué entonces? No sé. ¿Eh? La misma. Pues la misma. La misma también, pero ¿por qué lo vinculan? Llevió un pleito. ¿Y qué ocurrió? Nosotros salimos corriendo y después de que había un muerto. ¿Sacó un pleito? ¿Ustedes no estaban ahí entonces presentes? Nosotros salimos corriendo y después de que salió un muerto y una vaina. ¿Y qué se dice que el pleito es por una mujer? No, yo no sé de eso nada. ¿Tú no conocías a ese muerto? No, yo no conocía a ese muerto. ¿Y tú qué tienes que decir sobre eso? ¿Tú no conocías? Tampoco. Recordamos que el hoyo chizo recibió herida por arma blanca. Las autoridades policiales explican que el hecho fue motivado a que uno de los acompañantes del ochizo habría tocado los glúteos de una fémina, lo que contrajo una reacción agresiva de varias personas que estaban en compañía de la dama. En las próximas horas serán sometidos a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.